Buenas, bienvenidos a International Superstar Soccer de nuevo Arabia Saudí Vamos a ver Bien, la semana pasada fue todo de tristeza y parece que se arregló un poco Vamos a poner que era por Alborpa Waldila por Luis Enpique Aquí vamos a poner a Ico Luis Enpique Vamos a darle descanso que está más en oriente, está contento Aquí imponemos Maldila Vamos a poner aquí Luis Enpique En el centro aquí más podemos poner Romor Y queda Estarían todos, Enpique Al Porpa Estarían por la banda que va a ser Vamos a poner a Fitzy Y ya está Enpique aquí detrás A ver qué tal Uy Voy a cambiar una cosa Pim Que ya me estamos jugando al Landstalker Están ahí peleones Número 18, number 10 Well played Oh, bad luck He passes it on to the right Number 18, number 9 That was predictable Good pass Well, no, 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 no There is no problem Number 5 Come on, here is this Could be a chance here Clever move, good dummy Oh my Ah, yeah Number 10 He touches it on Oh pero dónde va estamos con los Ronaldinho ahí misterioso o Guaitán fíjate, ahí Guaitán no le ha liado a Guaitán a lo mejor la clave para ganar es que estén todos deprimidos joder ¿por qué? no me va el pase alto ese yo te lo mando yo te lo mando es que le diría el pase elevado el pase elevado en profundidad es el pase elevado el mismo botón del pase elevado con bueno, mimando uno de los gatillos pero no suele ir muchas veces ahí, ahí y echas exactamente lo mismo que antes venga, venga tenemos que sacarlo will something come from this what about that pass number three three minutes have elapsed well played venga, venga he's looking for an opening it's in front of goal ¿qué haces? mira lo Guaitán este me cago en todo he's looking for an opening no bueno well played oh oh Joder, vaya como están Creo que se oye ¿Dónde era esa quien quería pasar? Era el que estaba más cerca No, no No hay manera No hay manera Vaya agrega saudí, se pone difícil A ver, a ver Vamos a intentar la triquiñola Vaya Vaya agrega saudí Este tiene O Guaitán, el que Messi de Arabia Saudí Deprimido El portero flipando Bueno, bueno, venga Si hemos marcado 5 goles en una segunda parte Puedo marcar 2 No Eso es fallo mío Joder, ¿y no pitan? Venga ya O ahora sí que Bien Vaya guarrada O sea Esto ya es por orgullo Yuchi hace agua Una excepción, ¿eh? No hay apita ahí nada Ahí está Siempre probando Creo que ya sé No hay que darle a los dos botones a la vez Hay que dar Primero al del pase Y justo un momentín Al otro Venga Joder, y Guaitán O Guaitán ¿Qué pasa aquí? O Guaitán O Guaitán Defensa amable Defensa amable O Guaitán Venga Si Si Venga O Guillén A la sede Perfecto Vamos Cual мол Ya estoy de vuelta. Ayer no aprendí. Ayer tuve que parar a la mitad. Se había quedado el disco duro sin espacio. Y hoy no he borrado lo que grabé yo tampoco. He dejado más espacio libre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Si es que soy tonto. ¡Venga, venga! Se va a agotar. Se va a agotar. ¿Eso era ahora que había entrado? No. No. ¿Dónde le vas a pasar el球? ¿Dónde le vas a pasar el球? ¿Dónde le vas a pasar? ¿Dónde le vas a pasar? ¡Bien jugado! ¡Eso es una palla! Otra, 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 otra. Vamos a hacer un cambio. Rehul, que no está haciendo nada, me voy a poner a Alponson, a que repo que está triste. Qué bonito, qué bonitos los goles de Alponsito. Alponsito. Está interceptado. Los jugadores están encontrando espacio. Buen pasión. Venga, que queda poco. Ahí bien. No lo hemos conseguido. Hostia, qué decepción. Oh, Wytan. Hijo de perra. Bueno, seguimos los terceritos. A ver, a ver. ¿Quién nos toca ahora? ¿Quién nos toca? ¿Bulgaria? Con estoico. Oh, su primo de hacendado que no... El estoico... Esto. Mira, ahí se han podido... Se han podido apañar. ¡Hostia! Verde aquí. Vamos a ponerte a ti aquí. Keiro aquí de... En el centro con Gualdila. Gualdila y Keiro. Luis en pique con Cerdy. Y Alponso, porque estás triste, hombre. Vamos a meter aquí a... A Fitzy. ¿Quién más aquí contento? Romor... Bueno, de nada. Venga, venga. Yo soy Tony Gubber. Bienvenido a hoy. Bienvenido a hoy. Bueno, es muy difícil aquí hoy. Pero la tensión está creciendo. Por el juego entre... ¡Vamos! ¡Vamos! Copa. Plenty of support from the midfield. It's in the box. Great header. Nice save. Okasiii. Rocko, ro ignition. No' 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 oh' ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Deflexión! ¡Llota de nuevo! ¿Por qué? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Por qué? Luego llega a Huaytán de Arabia Saudí y le sale eso. Nada. ¿Qué es ese paso? ¡Buen paso! ¡Lo ha pegado! ¡Bien de defender! ¡Esto es una oportunidad! ¡Esto es una oportunidad! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mierda para mí! ¡Bien! 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 vaya disparito que me ha echa Ico no score yet from either side he passes it forward number 19 oh bad luck the passes are all on target well played players are finding space number nine good pass where will he pass the ball next oh he's trapped that nicely he passes it forward they're still in control well played good pass players are finding space with less than a minute a chance for a goal here it's in that was truly world class that's just what the club is waiting for Ico, te perdono estás siendo el mejor jugador en los últimos partiditos let's take another look spain are ahead by one goal vamos, vamos, vamos entonces esta es la primera parte well played oh bad luck nice number 18 number 7 bulgaria it's tightly balanced uh nice bisal qué bueno es bisal adelante atrás venga no pasa nada pa adelante Buenas tardes ¡Süder! ¡Gasi! Bueno, bueno. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguien cansadito? Luz en pique, Ico, cansaditos. Romor. Vamos a meter a Romor, que descanse Ico. Y que ponemos a poner a Luz en pique donde estaba Ico. Y que ponemos a Luz en pique donde estaba Ico. Sí. Se toca a Luz. Sí. Se ve a este atacado muy cerca. ¡Ah! Número 8. Se toca a Luz. Eso es interceptado. Esta es una oportunidad. ¡Surely se está en! ¡Yú! BULGARIA That guy It'll be hard to guess the outcome of this match Good pass Only one man to beat You Swiss What can they make from this It's in the box Well blocked Beautiful defence Where will he pass the ball next That guy is going to go That guy is going to go Well played Plenty of support from the midfield Surely this one Number ten No Que está lloviendo Está lloviendo It's tightly balanced Players are finding space Good pass He passes it forward Casi Number 18 Both teams need to keep their concentration Well played He won't give it up It's two minutes since the start of the half Tenía que ir empujando para no pasar Tenía que ir empujando para no pasar Ah Casi Por averici Por averici A ver como está parando toda ahí Kiss chip Will something come from this Number 21 Well played Good pass He stolen it Only one man to beat The ball is still in play Oh It's punched clear Joder Por tiro He passes it to the left Three minutes have elapsed Number 10 Number 10 Well played Clever move Tampoco hay falta Joder They're really getting stuck in Spain We won't give it up Venga 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 They're passing well A chance for a goal here With less than a minute Si es que estamos jugando súper bien Que da ahí Nada Mira que me han dicho Super Strike Ni con Super Strikes Alguien más que cambiar Un pique se muere ¿Quién ponemos? Me voy a poner Alponson Y ponemos Alponson donde está Fizzy Venga, aunque tenga la cara azul Venga Alponson, que sales No me encuentro bien, entrenador Me da igual Es que estoy azul A jugar, aquí mando yo Venga, venga, Alponson Mira, Illoe, se llama uno ahí Illoe ¿Dónde va a llegar eso? Ahora con la lluvia He heads it on He passes it forward Number six Well played Good pass The referee's looking It's a throw him to Bulgaria Number eight They've got a nice rhythm going He passes it to the left Only one man to beat No messing A chance Venga, venga Tum, 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 tum It's in the box Casi A chance for a goal here Incredible shot What tight defense A muy bien This is a chance And the referee No me puedo creer que haya pitado la árbitra Menos mal Venga, España, España Ni he mirado Hombre, lógicamente somos terceros Si hemos ganado Yeah, catching Very difficult 41 points Still 30 matches Uno If old Brazil Gets a Digestive thing And they spend Five matches in the toilet Peru Let's see how it's going Wow, Alponso 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 Que repo Que repo Que repo Esta Rebo Rebo Ahí Que repo Ah, que Que repo Alponso Waldy La luz La luz En pique La parte aquí Vamos Todos contentos I know Voy a estar nervioso Hello everybody I'm Tony Gubber Welcome to today's match While it's raining hard here today But the tension is rising For the game between You join us as the first half gets underway He passes it forward No Number 18 They've got a nice rhythm going Good pass Where will he pass the ball next Plenty of support from the midfield Incredible shot It's in A super shot Bien, bien Qué pedazo de entrenador soy Le he visto a la cara Tú marcas hoy Let's take another look Spain are ahead by one goal He passes it forward Watch this attack very closely Good possession Players are finding space Good pass Only one man to beat Good Good judgment That's headed back Number 14 They're really getting stuck in We've had one minute Well played Great ball The ball's still in play Good clearance He heads it on He passes it forward And there was He's had a crack It's in That was truly Well played That's the equalizer They've tied I've come on micrófono Let's take a look at that again No, no, take a look It's a tie Well played Good pass Number 5 He passes it forward He touches it on Number 8 What's this What happens here? Keep it up He's trapped that nicely What about that pass? Good pass This is a chance Vaya goles más feos Que goles más feos Hombre, buenas Oh, bad luck What sort of performance can we expect? Where will he pass the ball next? Number five, well played This is a chance It's punched away It's a corner This could be interesting Surely this one, great header He's fumbled it He passes it forward Number eight Number ten Good pass But why no there's a chance It's in The part is more garbage The people are going to be devolviendo the entrants All right Here's the record All the goals are going to be like this Today is the day of no defense It's a tie But it's worth it For the two Three minutes have elapsed He passes it to the left Number fourteen Referee Heinz Muller has given the foul He heads it on Clearly a foul Venga, venga I'm going to try the trucking Bim No Casi Casi He touches it on Number three What about that pass? A chance for a goal here Goal Por fin, un goal decente La gente volviendo a entrar al estadio Que moribilla Poncito Here's the replay Spain are ahead by one goal With less than a minute Number five He passes it to the left Number eight A chance for a goal here It's punched away Ah, idiot A chance for a goal here A chance for a goal here A chance for a goal here Oh, bad luck A chance for a goal here They're really getting stuck in It'll be hard to guess the outcome of this match They've got a nice rhythm going The referee is looking at his watch But, why? He's had a crack Goal That was really sad What's happening? They've tied it That's a But, no? It's been fun, you hear? It's been fun I'm going to I'm going to What about that pass? Oh, bad luck He passes it forward That was careless Number eight They've got a nice rhythm going Entrarle a alguno A chance for a goal here Goal Yes Super shot They've turned the game around Here's the replay Pero que está pasando Pero que ha pachado Pero que ha pachado Que ha pachado Que está pachado Que está pachando Pero que ha pachado Capachao Capachao hermana Capachao ¿Qué está apachando? Capachao 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 4 a 4 Ya tengo a los dos delanteros Con dos goles a punto del hat ¿Quién lo marcó? Podemos ser imparciales Y dárselo a quien lo merezca Que es Alfonso La lluvia Está bien, eso ya pasa para atrás Alfonso Buen esfuerzo Perú Qué buen pasaje Buena posesión Número 5 Número 7 Jajaja Están pasando bien Venga Pues hermano Empate inicial Con Árabe Saudí Que tenían a Messi Se había disfrazado De árabe Y Luego que ha sido el siguiente No me acuerdo Estaba triste y regateado Todo el mundo Bien Venga Está bien ese pase Que con el El agua este Está todo el mundo Que se cae Y se resbala los pases Se van Bueno Bien 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 Para un gol Aquí Él Fumbró 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 Pero me estaba agarrando El tío Uy, 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 uy Qué guapo Ahora lo habéis visto Todos ¿Pero qué está pasando? ¿Cuánto? Venga 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 Un trarle Menos mal que al menos Lampitas Lampitas Esta vez Venga 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 Bien Bien A ver Hay alguno aquí Han muerto Claro Es que con el agua Vamos a dejar que entre Alguien Noriette Venga Están encima todos ahí De fiesta Venga No sé yo qué decirte Digo Lo mismo con el agua Se resbala Ni un rebotín Ni un rebotín cerca El refiere está mirando su watch ¿Qué es lo que pasa? Número 8 Número 6 No hay que robar la pelota Número 19 Eso fue cuidadoso No hay que robar la pelota No hay que robar la pelota Está bien que lo he hecho ahí Vaya episodio Chungo, triste Bulgaria Segundo partido, victoria Súper deprimente Contra Bulgaria, 1-0 Seguimos los terceros Ah vale, esto es asistencia Dinamarca Aquí estará, sí, Laurup Los hermanos Laurup Hostia, ya eres muy triste Venga, cañiza Que sale Adelard A campo Ico ¿Quién ponemos? Uf, es que está A medal Y a que repo por aquí Venga Hostia, que equipo más raro Que repo una banda Eeeh Luisenpick en el centro Me va a dar igual Dila Bueno, venga No está tan mal Luego pretenden que Con cosas Partidos como ese Gana en la Liga de Brasil Que no pierde Un solo partido En toda la Liga Joder Gana en la Liga de Brasil Gana en la Liga de Brasil Gana en la Liga de Brasil De la Liga de Brasil Número 5 Ha detido Número 8 No le da 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 Un minuto Buen paso Venga, venga Venga, venga No le da Básico No le da Básico ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Alponcito, al rescate Alponcito ¡Qué robo, qué robo! ¡Qué triste! ¡Qué gol más feo! ¡Qué gol más feo! ¡Qué gol más feo! ¿Qué? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué he hecho? ¡Ahí! No. 10 ¡Bien jugado! ¡Bien pasaje! ¡Bien pasaje! No. 7 ¡Bien pasaje! ¡Bien pasaje! ¡Bien pasaje! Otro Alponcito Hermana, tienes que registrarte Tú lo del Better TV Creo, para poder Ser editora Y poner cositas Hostia, si es que además Tiene el portero buenísimo Y para el dibujito Vamos Casi Uy, subisal No, cañizas Tenemos a cañizas Pero porque no Ay, que le da más Hostia Toma Toma En la primera parte Merecida Merecida De arriba Está desprotegida Los dos postes Qué guapo Sí, sí, sí Ole, la rotetilla Sí, quiero verlo He hecho Pam, pam Ola, ahí Alponcito Bueno, Alponcito Está cansado ya Alponcito Está cansado Joder Vamos a poner Vamos a poner a Fitchy Y aquí Por la banda Metemos a un Triste Proficiente Cerdy Cómo se nota El que puso Los noppers No sabía español Cerdy No sabía español No sabía español Hemos salvado de milar Otra vez Otra vez Lo mismo Lo han aprendido Estaba solo Otra tarjetita roja Contra Alemania Me expulsaron Bueno, expulsaron A los alemanes a dos Y con dos menos Me repuntaron Defensa amable Ah, que no He passes He passes it to the left Well played Good pass Super strike Well taken He's trapped that nicely Well played What about that pass Could be a chance Here A chance for a goal Here It's punched away Good judgment It's two minutes Since the start Bueno, well It's a throw-in to Spain Good They're passing well Number 21 They've got a nice rhythm going It'll be hard to guess the outcome of this match Well played Great ball Players are finding space A robarlo A robarlo Bien Offside They're using all of the field A chance for a goal here He passes it forward The flags up for offside Casi Bramstein Bien intenta Bramstein What about that pass Good pass The keeper comes forward Yeah I don't know Well played Good pass This is a chance Joder Este es que está lo romano Que Macell pare todo No los cuatro goles que se ha comido Nada Vaya disparito Estamos cerquita A new player comes on With less than a minute This is a chance What a fantastic shot Another He heads it on Well played He passes it on to the right Number twelve Denman He touches it on A chance for a goal here Eh, no diga mundo Great ball Number twelve They've got a nice rhythm going Players are finding space He still has the ball Nice save Well, there are Canizas Canizas for this world A de rubia Well played Good pass He passes it forward He touches it on The referee is looking at his watch Oh Number eight Number seven What about that pass Good pass Eh, ven ahí Canizas Nadie ha visto nada Oh Bad luck He passes it to the left Well played The passes are all on target A chance for a goal here This looks good Ups He's trapped that nicely Arbitro He passes it forward Well played Arbitro He's still in it Oh Good pass They've got a nice rhythm going Fantastic Arbitro Sure Well, well Al menos acaba con victorias Dos victorias Dos empates Ah, no está mal De doce puntitos Ocho Esta mierda Bueno Pues ya Y lo dejo por aquí Que ya Cuatro partidos Más Me hago bien Pues nada Gracias a todos Por haber estado por aquí Y nos vemos Prontito Con más Internation Superstar Soccer A ver si No nos fastidian más Hasta luego No nos fastidian más 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 Gracias por ver el video.